¿Qué es la reforma tributaria y la reforma laboral? Respecto a la primera, lo que surge como prioritario es poner fin al sistema de renta atribuida y respecto a la reforma laboral sobre el fin al reemplazo en huelga y también con todo el poder que se le estaría entregando a los sindicatos. Pero también hay otras reformas que hoy día no están en plena discusión pero también preocupan bastante al sector privado, como es la reforma educacional y toda esta discriminación que se le estaría haciendo a las universidades privadas y también una eventual reforma a la constitución, un elemento que es evidentemente de mucha preocupación para todo el sector privado y también para el público en general. Pero más allá de rectificar el rumbo o más allá de toda la gradualidad que quiere implementar la presidenta Bachelet y que ha reconocido que se le ha dado esta directiva a los ministros, hoy día lo que se está esperando es que efectivamente se aclare cuáles van a ser los puntos y cuáles van a ser las rectificaciones que se le hará al programa gobierno. Es una señal mucho más potente, más potente que graduar las reformas que hoy día se están discutiendo es reconocer que se han cometido errores y que es necesario rectificar una serie de reformas.